Este es mi mapa, Jota Capucha, te la dedico a ti De verdad, no, no, no Jota Capucha se ha unido al canal Cumplimos el patito de aniversario Un beso en el cucurrucus papito Abrazo de gol Jota Capucha, muchísimas gracias por ese pedazo de suscripción Por esos dos añazos Que sepas que te como la cara Se ha asomado porque no sabemos que killer es Y me da miedo que me den un infarto, eh Vale, muchas, muchas gracias Ahora, ¿cuándo volverá? Cosplay, volverá, volverá No te voy a decir cuándo Eh, John, gracias por el follow Estoy por aquí alguna otra vez, pero no hable, no te preocupes Jota Capucha, en serio, muchas gracias por esos dos añazos, eh Apoyando el canal y apoyando el contenido Que sepas que te como la cara Vale, esta partida voy a escapar, ¿vale, gente? Por Jota Capucha Y por John Que nos ha seguido, por ex John ¿Vale? Por vosotros, Jota Capucha, muchachos, que guapo, de verdad, eh Voy para allá, voy para allá, voy para allá Hola, cafecito, guapo, ¿cómo estás? No, gente, de verdad, de Don Potombo Soy un hombre Un ace Una misión Estaba con el Hold on I am vaping ¿Qué nombre, tío? O sea, me refiero What the fuck A ver, voy a hacer dos motores No quiero rushear tampoco, ¿vale? Esto va a ser Esto es un poco A mí nunca me dedicas a una partida Tiene que dedicar el otro día en el pantano Vi la vida por ti Bueno, casi me da un infarto Y el médico me ha cancelado hasta la cita De la partida que te echaste De tan horrorosa Hola, polinero Hola, polinero Volta, guapetón ¿Quién es el killer? Ay, madre mía ¿Quién será el killer? ¿Vale? Tengo miedo, eh Tengo miedo, gente Jota Capucha Lo he dicho Muchas gracias, guapetón Y a John ¡Ay, me cago en todo! Es un Michael Myers Y tiene mal infinito tier 6 Y tiene toda la mierda, seguro Tiene todo, tiene todo Tiene todo, papu Lo tiene todo, papu Míralo, bueno Uy, lo que le ha costado subir Gente Tiene el mal a tope, gente Madre mía Hola, señor Chimichanga Madre mía, gente Lo tiene todo a tope A ver Vale, vale Acaba de ir ahí Tiene lápida, seguro Gente ¡Ay! Ex John Jota Capucha Señor Chimichanga Molinero Podemos escamación sorteo Todos los que habéis llegado más tarde Que tenemos sorteos Todos los días activos ¡Ay! Señor, me voy, me voy Señor, qué hora, me voy Tengo miedo Tengo miedo ¡Guau! ¡Qué lápida tiene! Yo lo voy a meter en taquilla, eh Yo lo voy a meter ya Por si acaso Me voy a ir metiendo ya Aquí, aquí Aquí no hay nada Aquí no hay taquillas Se cree que estoy aquí, eh Pero no estoy Está ahí, está ahí Ah, está golpeando a alguien Está golpeando a alguien He escuchado un palé Tengo un montón de miedo, gente Hola, pero Preciosa mía Ya verás Vamos a hacer tapón en el agujero, gente ¡Tapón! Tapón en el agujero Lo sabía, lo sabía Lo sabía, lo sabía Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Y te gusta, señora Bueno, bueno, bueno Vale, viene por ahí ¡Hostia! ¿Por qué viene por mí? ¿Por qué viene por mí, gente? Estoy cagao Vi ayer la chalita Estuvo bien ¡Hola, Pre-Lake! ¡Ay, muchas gracias! Pero, ¿viste la charla? Estuvimos ayer Y nos invitaron a un canal En YouTube Estuvimos haciendo una charla Sobre DVD Y la verdad es que estuvo muy bien Estoy acojozado, ¿eh? Hola, Mel Mel y Miel Preciosa ¿Cómo estás? Está Claro, es que hay dos motores aquí, gente Se va a quedar aquí todo el rato ¿Qué hace? ¿Por qué corre? Nos ha tocado una NURSE Con una FK Primero Muy bien ¡Ah! ¡Hostia! Ahí viene, ahí viene Michael Mayer A ver, a ver La madera está muy rica Esto está rico Esto está rico Madre mía, madre mía Madre mía ¿Escuchéis las campanas esas? Son mi final, gente Esas campanas son mi final Estoy acojozado Estoy acojozado ¡Uy, uy, 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 uy Vale, la pilla en ventana, la pilla en ventana La pilla en ventana No le ha podido meter la lápidita ¿Nos ha tocado una NURSE tóxica? No Mira, mira cómo se mete la pilla en taquillas No, cualquiera se queda afuera, gente, ¿eh? Esto es un pavo ¡Ay! Que viene, que viene ¡Por qué tengo que atascar a la Leo! A ver, a ver Tengo que ir, gente Tengo que ir, gente Tengo que ir Tengo que ir, eh ¿Por qué? Porque los tornados no cruzan el Ecuador Hasta el mes que viene Ja, 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 ja Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Muchas gracias por ese pedazo de suscripción, ¿eh? Que sepa Bueno, ha pillado a uno y lo ha matado, ¿eh? A uno lo ha matado, gente, ¿eh? ¡Hostia! ¿What? ¡Señor! 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 ¡Taquilla! Tengo miedo Tengo miedo, gente Tengo miedo Tengo mucho miedo ¡Valga out! Muchísimas gracias por ese pedazo de suscripción Muchísimas gracias por esos diez mesazos De verdad De corazón Y que sepas que te como la cara Estoy acojonado, gente Estoy acojonado Estoy acojonado Ah, bueno Al otro lo pillan taquilla Que este viene a salvarme Hay que irse, ¿eh? Hay que irse, hay que irse de aquí Hay que irse, hay que irse ¡Leo! ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Guapo Tiene guardia de sangre 100% Madre mía Es que no Madre mía Me ha quemado para allá Estamos muertísimos, gente No, no, no Este tiene lápida infinita Y todo infinito, ¿eh? Hasta la gana de matarme a mí Infinitas Y al otro ¡Dámonos! A ver, necesito un motor por ahí Necesito Hola, Irene Quincey, reina ¿Cómo estás? Irene, llevo dos partidas Que no sé Esto va, esto va Me vale peor, ¿eh? Que vaya para allá Voy 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 Tengo miedo Pero voy ¿Dónde está? Lo escucho, pero no lo veo ¡Ah! Tío, que nos mata, tío Que nos mata, tío Que nos mata, tío Hola, hombre Uh, estoy pasando muy mal Michael Mayer, Michael Mayer Michael Mayer, Michael Mayer ¿Cómo corre, Michael Mayer? Michael Mayer Ya, por ahí viene Michael Mayer Por ahí viene Michael Mayer Por ahí viene Michael Mayer Uy, Michael Mayer Uy, 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 uy Acá está el motor, por favor Aquí no hay cofres, ¿eh? Aquí diga que no hay cofres No hay No hay cosas, ¿eh? No hay cosas, no hay cosas No hay cosas No hay cosas Uy, no sé yo si quedarme aquí, ¿eh? Dime que no viene para acá, por favor ¿Qué estoy abriendo? Entreténlo, tío, entreténlo ¡Corre por tu padre! ¡Mala, mi padre! ¡Mala, mi padre! ¡Hija puta! ¡Mala, mi madre! ¡Me ha hecho un bodyblock el guarro del otro! ¿Pero por qué ese bodyblock? O sea, no me he muerto ¿Habéis escuchado el cuchillo por detrás? ¿He escuchado el cuchillo? ¿Pegar? O sea, literalmente Madre mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!